Así lo decimos y no tenemos vergüenza de reconocer cuál es nuestra postura. Su desarrollo y ejecución con sobrecostes, con demoras, con estas situaciones insostenibles ya para la ciudad, nos han llevado a que este proyecto, a medida de las empresas y con ausencia total de participación, tenga nuestro absoluto rechazo. Nosotros no cambiamos nuestra postura, simplemente nos encontramos con una declaración de carácter imperativo, que es la declaración de interés metropolitano, la cual se pueden llevar a cabo incluso con la exposición de este pleno. Porque así ha actuado la Junta, así ha actuado en todo el proceso, de una manera que somos muy críticas, pero tampoco el Ayuntamiento ha actuado ni ha colaborado para llegar a algún acuerdo que rompiera con esas inercias que tienen mucho de una política autoritaria por abandonar el consenso, pero sobre todo por abandonar la participación ciudadana. Y es la situación que nos encontramos, nos encontramos ya muy avanzada, cuando llegamos intentamos reconducirla y no ha sido posible. Y ahora tenemos algo que es imperativo. Y con ello nos vemos en una situación de no poder poner más obstáculos, porque cuando más obstáculos pongamos, peor estará nuestra ciudad. No estamos de acuerdo ni con la extensión al palo, por supuesto que no queremos un tren subterráneo al palo, no queremos reventar el barrio, no queremos encontrarnos con agua, no queremos problemas, no queremos más negocios para las constructoras, porque al fin y al cabo esto se ha convertido en un negocio para unas empresas, con unos acuerdos que no son en contra de los intereses de la ciudad y de los ciudadanos. Pero no olvidemos, el equipo de gobierno también firmó esos acuerdos en muchos casos, y también asumió esas cargas para la ciudad. Somos críticas con las dos administraciones que nos han marcado en un proyecto costoso, ineficiente, y con un seguimiento irregular, además de opaco y con muchas mentiras de por medio. Lo que no estamos dispuestos a no ser nosotros ahora el tapón, que encima lo haga todavía más embrollado, a que lo rompa todavía más la ciudad y a que deje. Sabemos que no les gusta a ustedes el tranvía y respetamos su decisión, pero sí que creemos que es verdad, como ha dicho el señor Zorrilla, que no es el peor. Creemos que una ciudad como Málaga, peor aún, es un metro soterrado por los costes tan grandes que tiene, por las dificultades técnicas que supone, y no estamos a favor en conjunto de cómo se ha planteado el proyecto. Por eso nuestra postura será de no seguir bloqueando y de pedir a los autogrupos que no bloqueen. Terminemos ya con lo que tenemos en esta ciudad, que eso sí que es una grieta en medio de la ciudad, y pensemos que desde luego hay que hacer una investigación muy profunda de todo lo que ha pasado en este proceso, de todo el dinero que ha costado a los malagueños y a los andaluzos, que nuestro voto en conjunto, habrá algunos puntos, no podemos apoyar el punto que va hasta la plaza de Torrijos, obviamente, pero no estamos de acuerdo en el proyecto, no lo vamos a alargar más, pero no vamos a bloquear lo que hay aprobado y lo que es imperativo.